Hicimos una muy buena elección hablando de partidos políticos, sumando todas las líneas internas de lo que fue junto por el cambio con el justicialismo. Tenemos una diferencia del 50% de parte logrado junto por el cambio, o más, puede ser algunos puntitos más. Con respecto a la interna en sí, creo que se hizo una muy buena interna. Este Negri, el cual yo era lo que estaba representando, el espacio que estaba representando, sacó una cantidad de votos muy importante acá. Estamos a 9 puntos, 10 puntos más o menos de juez. Así que creo que se hizo una muy buena elección porque tengo entendido que extraoficialmente en la provincia sería mayor la diferencia. Esperemos que los candidatos estén ahora, por supuesto, van a tener que ser su duelo el que perdió y después empezar a hablar y conformar la lista que va a ir a competir en noviembre. Y bueno, vamos a estar todos encaminados y detrás de esa lista. Creo que es lo que corresponde, es hacer caso de lo que realmente la gente ha decidido y encolumnarnos todos atrás de esto. Quien apoyaba el intendente de Morteros, sabemos que siendo gobierno por ahí, el apoyo está mucho más fortalecido. Pero así todo, creo que se hizo una muy buena elección, como te decía recién. Tengo entendido extraoficialmente que en la provincia no va a haber esa diferencia, va a ser mayor. Así que bueno, por ahí, si nuestro candidato en la provincia hubiese sacado más votos, a lo mejor también empujaba a Caen Mortero en esa decisión. Era una inercia que lo iba a llevar también. Así que no, yo estoy muy conforme. ¿Esto a nivel provincial crees que no va a debilitar el partido y lo puede fortalecer de cara a las próximas generales? Y ya lo veremos, ya lo veremos. Yo siempre pregoné que la lista nuestra era la que por ahí más candidatos podía llegar a poner para competir y poder asumir en las cámaras altas y bajas de la nación. Al conformarse de esta manera ahora vamos a tener menos representantes directamente del radicalismo y sabemos que el radicalismo como estructura es por ahí el que soporta todo el interior provincial de parte de los comités y todo. Espero que la gente sea democrática y acepte este resultado y pueda apoyar a la lista que viene.